Desde los estudios de Canal 22, el canal de televisión del Distrito Escolar Independiente de Austin, es un gusto saludarle. Yo soy Norma Garza y esto es Zona Escolar, un espacio donde conversamos con líderes, con directivos, con quienes toman decisiones y ejecutan acciones que impactan positivamente la vida de nuestras 130 escuelas. Hoy recibiremos aquí a Yesenia García Harrington, a quien seguramente usted ha visto en alguno de sus trabajos como actriz, pero además es la responsable de la Iniciativa de Aprendizaje Creativo. ¿Qué es esto? Es la que aprovecha la enseñanza de las bellas artes para el proceso regular de enseñanza-aprendizaje de las escuelas. Yesenia nos hablará de este aspecto tan importante en el proceso formativo de nuestros niños y jóvenes. Así que prepárese, porque estamos entrando en Zona Escolar. Era una manera de poder afectar cambio positivo en mi comunidad. Lo más importante es abrir el campo de diálogo para asegurar que el estudiante está teniendo éxito académico y la familia. Pues nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios de Canal 22 a Yesenia García Harrington. Bienvenida, Yesenia. Gracias, Norma. Cuéntanos un poquito de ti. Hemos platicado en otras ocasiones para el programa de Educa Austin. Sabemos de tu carrera, pero quisiera que nos compartieras con la audiencia de Zona Escolar un poco de ti y de tu familia. Bueno, cuando crecí en McAllen, Texas, crecí con padres que estaban maestros en las escuelas públicas de McAllen y de Annenberg. Y mi abuelita estaba una maestra en México antes que venía a los Estados Unidos. Entonces crecí con maestros, crecí con educación en mi vida. Y de mi carrera de actuación empezó cuando estaba bien pequeñita. Estaba haciendo dramas entre la casa con mis papás y ellos estaban grabándolos con videos, pero estaba actuando. ¿Qué edad tenías? Sí, yo casi tenía como cinco años de edad cuando empezó eso. Y cuando gradué de la preparatoria, me saqué una beca para ir a estudiar en la Universidad de Southwestern en Georgetown, Texas. Y después saqué mi maestría de actuación en la Universidad de Texas en Austin, también con una beca. Fue lo que definió tu carrera desde muy chiquita. Ya tenías esta inclinación, este gusto por la actuación. Por la actuación y también para memorizar historias. Porque mi mamá tenía unas historias que tenían unas, ¿cómo se dice? Unos cassette tapes. Ajá, unos cassettes. Sí, unos cassettes. Y hace como tres años que yo estaba escuchándolos y también mi mamá me estaba viendo. ¿Cómo que puede leer tan chiquita? Pero yo estaba escuchando y tenía una aptitud para memorizar. Muy buena memoria para, claro, para repetir las líneas. Sí, sí. Entonces, estudiaste tu preparatoria, bueno, tu primaria, secundaria y preparatoria en Macall. En Macall, sí. Y involucrada, por supuesto, en actividades, supongo, de actuación en la escuela o no? ¿Sabes qué? Empecé actuando en mi último año de mi preparatoria. De preparatoria. Antes de eso, yo estaba participando en deportes, casi como, empecé como a los 12 años. ¿Qué deportes practicabas? Volebol, básquetbol, las carreras, casi todo. Menos soccer. Y luego te involucraste en la actuación en el último año de preparatoria. En el último año. Tenía una profesora en las ciencias que me dijo, ¿sabes qué? Tienes una aptitud para hacer, bueno, tu actuación. Tienes que seguir haciendo eso. Porque cuando, cuando gradúes, puedes sacar una beca para estudiar eso. Y también las ciencias. Entonces, es lo que, es lo que. Te animó. Ya. Claro. Y con este involucramiento en el tema de la actuación en el último año de preparatoria, tú obtuviste una beca para estudiar particularmente. Actuación. Actuación. Sí, pero también cuando estaba en Southwestern, estaba estudiando para ser doctora. Porque mis papás querían que yo sea la primera doctora de la familia. La carrera de medicina. La carrera de medicina. Sí. Pero cuando estaba como en mi tercer año en la universidad, yo estaba dibujando vestidos para la drama que yo estaba directando ahí en la universidad. Y en ese momento yo pensé, sabes qué, yo siento más a gusto haciendo esto que nada más. Entonces, hablé con mi mamá, hablé con mi papá. Y les dijo, sabes qué, me voy a enfocar en mi actuación. No voy a ser doctora, pero posiblemente puedo actuar como doctora en un programa de televisión. Y sabes que como maestros no sabían qué posibilidades, estaban en una carrera de actuación, en una carrera de teatro. Las familias que no ven en esto una posibilidad de éxito profesional. Sí, y tenía mucha pena porque iba a salir con una carrera que no sabían mucho del teatro, de actuación. Entonces, cuando mi mamá estaba viendo un programa de Oprah, ella me vi uno de los comerciales y me dijo, le vi su comercial en Oprah, ya, you made it, ya saliste con eso, qué bueno, buena suerte. ¿Qué comercial era? Era una comercial para Oscar Mayer. Entonces, tú empezaste ya tu carrera universitaria, también actuando, con trabajos profesionales. Con trabajos profesionales cuando estaba estudiando para mi maestría de actuación. Porque mi agencia de talento es aquí en Austin, Texas. Empezamos con Chao, pero cambiaron su nombre a The Atherton Group. Entonces, tengo representación con ellos aquí en Austin. ¿Y hacías comerciales? ¿Qué más hacías? ¿Qué otros trabajos? Comerciales, también programas como Friday Night Lights, Prison Break. Apenas grabé un programa de The Leftovers de HBO, que están grabando aquí en Austin. Apenas hacía eso. Muy bien. Ha sido una carrera que has llevado ya por una buena cantidad de años de manera profesional. Sí, más de 10 años haciendo eso. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el trabajo como actriz que más satisfacciones te ha dejado y por qué? Ay, pues casi es la última proyecto que tengo. Cada proyecto que tengo es lo máximo. Claro. Es lo máximo. Pero lo que me encanta es actuando y haciendo como proyectos y dramas de mi gente. Por ejemplo, hacía un proyecto de drama en el Mexican American Cultural Center. Y el proyecto de drama se llama El Nogalar. Y estaba escrito por Tanya Saracho. Y Tanya Saracho y yo estuvimos en McAllen al mismo tiempo. Entonces, estábamos trabajando en un trabajo de verano por el McAllen Departamento de Parques y Recreación. Muy bien. Entonces, ha sido todo un esfuerzo, además de trabajar como actriz, de involucramiento, de difusión de las artes, de involucrar niños. Sí. ¿Te gusta tapar también la parte de ser maestra? ¿Eres maestra? Sí, estoy maestra. Estoy una profesora en Austin Community College, en el departamento de drama. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes y cómo ha sido tu experiencia como maestra? Me encanta mi experiencia de maestra porque en ese momento puedes involucrar y puedes inspirar a los estudiantes para que sepan el valor de los artes. Porque a veces cuando entran nuestras clases en Austin Community College para empezar a tener su crédito de arte, a veces no tienen la misma experiencia con las artes. Y en ese clase, en ese tiempo, puedes inspirar a los estudiantes para que sepan, ¿sabes qué? En teatro hay bastantes trabajos y hay bastantes áreas en donde puedes involucrarse. No solamente como actor. No, no solamente como actor, como director, como escritor, como... ¿Escenógrafo? Sí, sonógrafo para como diseñor también. ¿Vestuario, claro? Claro, en todas maneras. Y en ese momento, todos mis estudiantes me dicen, ¿sabes qué, profesora? No sabían que habían tantas personas involucradas en un proyecto, en un solo proyecto. Entonces, me encanta haciendo eso de maestra. Muy bien. Porque puedo compartir mi pasión. Claro, con muchos, con muchos más. ¿Cómo es el apoyo de tu familia hoy? ¿Cómo qué? Es el apoyo de tu familia. Oh, sí. Ahora, ahora en tus trabajos como actriz, ahora te apoyan muchísimo. Sí, cuando me están introduzando a personas, ¡ella es la actriz! Claro, por supuesto. Muy bien. Ahora, cuéntanos, ¿qué es la iniciativa de Arte Creativo? Tú, además de tu trabajo como actriz, que independientemente has desarrollado ya por más de 10 años, tomaste este proyecto con el Distrito Escolar Independiente de Austin. Sí. Tienes una responsabilidad en lo que es la iniciativa de Arte Creativo. Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, la iniciativa de Aprendizaje Creativo es una iniciativa, es una asociación estratégica con el Distrito, con la ciudad de Austin y también con MindPOP. MindPOP es una organización de artes entre ellas, ellos pueden coordinar como 40 o más de 40 organizaciones de artes aquí en la ciudad. Entonces, con esa asociación podemos apoyar a maestros con desarrollo profesional, en donde podemos enseñarlos cómo pueden usar las bellas artes entre lecturas de las ciencias, de literatura, de las matemáticas, en todas las áreas curriculares. Ok. Estoy pensando de repente en aquella canción de la tabla, Multiplicar, ¿cómo aprendimos un poco las aulas de Multiplicar cantando? Es como, es como... Sería esto, pero en todas las áreas. En todas las áreas. Y también es un proceso que tiene funciones en más de 10 años de datos y de figuras de... De investigación. De investigación, sí, claro. Y cuando estamos enseñando maestros, ¿cómo puedes usar drama entre sus clases? Yo sé que todos los maestros no son... no tienen la misma experiencia con las bellas artes. Claro. Entonces, hay estrategias que pueden usar para inspirar a los estudiantes. Y con esta iniciativa es lo que estamos haciendo aquí en Austin. Es como podemos enseñar a nuestros estudiantes y pueden inspirar a los maestros a la misma vez. Porque si tenemos estrategias que trabajan bien en los salones de clases y también pueden tener una conexión curricular, es lo máximo para los estudiantes. Claro. Porque pueden pensar en un momento de su vida personal y también compartirlo con nuestros... con los maestros y también con sus otros estudiantes ahí. Claro. Tenemos el dato de que coordinas el desarrollo profesional de 2,000 maestros. Están enseñando maestros desde pre-kinder hasta la preparatoria que están aprendiendo sobre esas estrategias para la instrucción de las artes. Cuéntanos un poquito más de esta instrucción. Sí, claro. Bueno, cuando un equipo vertical entre en esta iniciativa, primeramente estamos enfocados en estrategias de drama. Ok. Cómo usar drama entre... entre el curricular, en the content areas. Y después en el segundo año estamos enfocados en artes visuales. Cómo podemos usar estrategias de artes visuales entre sus lecturas. Claro. En el tercer año estamos enfocados en movimiento creativo y también en música. Ok. Pero los maestros están en esta iniciativa por tres años y más. Y cuando estamos haciendo el profesional... el desarrollo profesional, estamos enfocados cada año en... en un nivel de arte. Ok. Y después del tercer año, ellos pueden empezar con... digital media. Entonces, estamos cada año preparándolos para puedes... para que pueden usar más estrategias entre su currículo. De las Bellas Artes. Ok. Muy, muy interesante esta parte. Y recordando nada más a nuestra audiencia, el equipo vertical es el que se conforma por una preparatoria. Sí. Además de las dos o tres secundarias que llegan a su país a preparatoria, además de una docena de escuelas primarias que van a esas secundarias. Entonces, una zona geográfica tiene un equipo vertical que está encabezado por su preparatoria, más sus secundarias, más sus primarias. Entonces, esto es por equipo vertical, los que están llevando esta iniciativa. ¿Cuántas escuelas tenemos ahorita involucradas en esta iniciativa? En este año tenemos 44. Tenemos el equipo vertical de McAllen, de Travis, de Crockett y ahora Eastside Memorial. Ok. Y ahora estamos... tenemos una aplicación, un proceso de aplicación para los equipos verticales que pueden o que quieren implementar en el año que sigue. Ok. Hablando un poquito más del desarrollo profesional y de las estrategias, danos ejemplos de cómo las Bellas Artes, en un maestro, pueden ayudarle. Ok. Danos unos ejemplos así concretos. Oh, claro. Entonces, si estaba haciendo una lectura que tenía una historia, yo podía instruir a mis estudiantes, ok, vamos a leer esta historia y después vamos a actuar lo que sienten los... Los personajes. Los personajes entre la historia, sí. Uy, muy importante, por ejemplo, para... Muy importante para que... Para la historia, simplemente para la historia de nuestro país. Bueno, para la historia y para que puedan empezar a ver qué va a seguir en esta historia. Y por qué... ¿Por qué creemos que va a seguir en esta manera? Claro. Entonces, pueden usar esas técnicas para saber lo que va a pasar en la historia. O también, si están haciendo o si están memorizando algo de siglos, de cycles como en las ciencias, pueden usar movimiento creativo para saber, ok, cómo puede mover un gas, ok, un sólido, por ejemplo, algo de líquido. Entonces, es como una manera en donde pueden usar sus cuerpos, pueden usar sus memorias personal para que puedan entregarlos entre la lectura. Entonces, aprende... ¿Cómo se dice? En esta iniciativa, los estudiantes pueden tener reflexiones personales en donde pueden tener más contento, ok, y pueden... No es más de memorizar, es que pueden tener una conexión... Más contenido con... Sí, una conexión personal con el contento que están estudiando. Y con esa conexión personal, ellos pueden... Asimilar de una mejor manera. Sí, asimilar. El proceso de enseñanza-aprendizaje se hace mucho más fuerte. Si ellos tienen una conexión, un aprendizaje vivencial, vamos a decirlo así. Claro. A través de este aprendizaje creativo. Me imagino que todo esto... ¿Cuánto tiempo tiene ya implementándose? Estamos en nuestro tercer año. Tercer año. ¿Ya ha habido alguna medición? ¿Tenemos algunos resultados? ¿Algo que nos demuestre? Oh, claro que sí. Los maestras que usan estas estrategias cada día, esos estudiantes estaban en la clase más, punto, seis, uno por ciento más de maestros que no lo usaban cada día. Ok. Entonces... Mejores notas, mejores grados. Mejores notas, mejores grados. Y para las maestras que están usando estas estrategias, las estudiantes sacaron más buenos grados en Star Reading y también en las ciencias de Star con esas pruebas. Con las pruebas de la evaluación Star, lo que es la lectura y se están mejorando. Sí, y también a los maestros que están usándolos cada día, nos dijo en una prueba, en una encuesta, que ellos ven a sus estudiantes que están más inspirados en sus lecturas. Hay más entusiasmo, si hay alguna. Sí, más entusiasmo, están participando mejor y están colaborando también. Muy bien. Por eso el nombre de aprendizaje creativo, que es muy apropiado para esta iniciativa. Ahora, esta iniciativa es parte del Departamento de Bellas Artes del distrito. Bueno, es una asociación estratégica. Entre 40 organizaciones, por ejemplo, a través de Mind Pop y la ciudad de Austin y el distrito. Pero dentro del distrito está situada dentro del área de Bellas Artes. Sí, está situada del Departamento de Bellas Artes. Claro, que ya hemos hablado de cómo las bellas artes ayudan al desarrollo de la sensibilidad y el aprecio para el arte. ¿Qué nos cuentas tú de lo importante que es para los niños aprender sobre artes? Bueno, cuando alguien tiene pasión para hacer algo, van a estar dedicados, van a practicar para que todo sea bien y suena bien también. Si están practicando para un coro, si están practicando para la banda, para la orquestra. Esos skills, esas técnicas, habilidades, están en la clase también cuando tienen esa pasión, cuando tienen ese entusiasmo. ¿Ok? That transfers, es como se dice. Se transfiere. Sí, se transfiere hasta el salón de clase. Es un motivador para ir a la escuela. Oh, claro que sí. A ver que voy a tener mi clase que me gusta tanto. Y si las maestras están usando estas técnicas, entonces van a ser motivados y van a transferir estos, ¿cómo se dice? ¿Habilidades? Habilidades, sí. Claro. Sí. Ahora, ya hemos reportado y nos encanta siempre compartir las buenas noticias, solamente por mencionar dos. El grupo de drama de Crockett tiene un campeonato nacional, o la escuela McCallum, que es una escuela reconocida por la Fundación Grammy, por la enseñanza de las bellas artes. Y son muchos los reconocimientos que se obtienen dentro del distrito, pero algunas de ellas, como McCallum precisamente, son academias de bellas artes. ¿Nos podrías compartir qué es esto de Academia de Bellas Artes y cómo es diferente la enseñanza? Bueno, en las Academias de Bellas Artes tienen un tiempo durante el día que están enfocado en uno de los niveles de las artes. Por ejemplo, Blackshear tienen tiempo en las tardes en donde cada grado tiene una experiencia especial. Como en prekinder, tienen una experiencia de danza. En el cuatro grado tienen una experiencia de orquestra y de drama también. Y entonces, cada año están creciendo sus experiencias en las bellas artes. Entonces, ¿cuántas escuelas, Academias de Bellas Artes tenemos en el distrito? Ahorita tenemos Blackshear, que es la primaria. Tenemos Covington y Lamar. ¿Secundarias? Secundarias. Y también McCallum. Ok. Muy bien. Y en estas escuelas, por ejemplo, si hay algún alumno de otra escuela que tenga esta inclinación por las bellas artes, que quiera aprender o simplemente vivir las bellas artes cada día de la escuela, ¿pueden inscribirse? Oh, claro que sí. Yo sé que tienen un proceso de aplicación. Y también cuando quieren ir a la secundaria, hay un proceso de audición para el coro, para la banda, para la orquestra, de lo que sea. Entonces, puedes aplicar y audicionar para esta oportunidad. Para ser parte de esta Academia de Bellas Artes. Claro. Sea primaria, secundaria o preparatoria. Muy bien. Volviendo a la iniciativa de aprendizaje creativo, ¿en cuántas escuelas las tenemos ahorita y cuánto tiempo está planeado que se pueda cubrir? Claro. Estamos en 44 escuelas este año, pero cada año vamos a aumentar como 10 o 12 escuelas más de los equipos verticales. Son 44 escuelas en este momento y se están incrementando. Es el proyecto, digamos, de la iniciativa de aprendizaje creativo. Y ojalá que hasta el año 2022 vamos a tener todos los maestros en el Distrito Escolar. Desarrollados en este aspecto. Sí, sí. Muy bien. Pues, grandes, grandes planes. En las Bellas Artes también sabemos y lo hemos compartido. La inauguración en 2015 del PAC, Performing Arts Center, Centro de Desarrollo, no, Centro de Artes Escénicas. Sí. Bueno, pues es un edificio hermosísimo. Gracias. ¿Verdad? Y donde es un escenario ideal para que todos los grupos artísticos puedan exponer su obra. Sí, ese edificio es casa para todos los estudiantes en Austin. Y los invitamos a todos a recorrerlo porque es en realidad muy, muy bonito. ¿Qué proyectos hay para Yesenia García Harrington, la actriz? ¿Qué más hay? La actriz, a ver. Ya hablamos de lo que hay en el Distrito, ahora cuéntanos de ti. ¿Qué proyectos tienes? ¿Sabes qué? Ahora estamos, no tengo tantos proyectos de actriz ahorita, pero nunca sabes. Pero lo que más me da gusto es haciendo lo que estoy haciendo en el Distrito Escolar. Porque yo tengo tanta pasión para las Bellas Artes. Y yo sé que cuando un estudiante no tiene inspiración, no tiene nada para tener conectado en las lecturas, las artes pueden hacer eso para el estudiante. Yo sé que pueden conectar. Pero de proyectos ahorita, pues no tengo nada, estoy libre. Ahorita estoy libre. Y bueno, supongo que va surgiendo el proyecto. Has trabajado aquí, particularmente en Austin. ¿Has hecho trabajos fuera de Austin como actriz? Sí, sí, también. Si tienes una, si quieres pagar sus cuotas y estás llamando en el teléfono, es mi voz en inglés y español dándote sus instrucciones para pagar sus cuotas. Muy bien, es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Claro, por supuesto. Muy bien. Con el Distrito, dentro de estos próximos años, ¿qué es lo que se está pensando para incrementar esta instrucción en los maestros? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Y qué es lo que podemos hacer como comunidad para apoyar esta iniciativa? Bueno, para como nosotros de comunidad podemos apoyar nuestros maestros haciendo este trabajo y también en las casas podemos preguntar a nuestros estudiantes, a ver, ¿qué pasaste este día? Y también tenemos instrucciones para padres en estrategias que pueden hacer en la casa también. Importante, la parte de involucramiento de los papás. Qué bueno que tocas el tema porque es cierto. Y todo está en línea, todo está en nuestro blog. Tenemos instrucciones y también lecturas para que puedan ver cómo haces esto en la clase, con las ciencias, en qué grado. Y tenemos un blog que tiene todo esto para los padres que pueden ver lo que estamos haciendo y cómo se pase. ¿Cómo pueden los papás conectarse con este recurso? Tenemos un blog que está en línea y es creativeatx.wordpress.com y lo puedo mandar a la hyperlink. Ok, perfecto. Para poderlo estar comunicando y que los papás puedan aprender un poquito más de eso, también desde casa y puedan apoyar esta iniciativa de aprendizaje creativo. Y si los estudiantes en la casa quieren bailar y quieren dibujar, apóyenlos para que puedan hacer eso porque es algo en donde tienen pasión y también tienen entusiasmo para hacer eso. Entonces, si quieren dibujar, dale unos papeles y apoyarlos a hacer eso. Claro, por supuesto. Y en esa comunicación positiva siempre está la motivación para qué bonito trabajo. En alguna ocasión envía una entrevista con Jodie Foster y ella decía, realmente mi mamá me hace sentir que cada uno de mis cuadros era un picazo. Claro. Porque realmente había ese apoyo en la casa para poder fomentar esta habilidad para aprender. Y si quieren hacer drama, dale unos papeles para que puedan escribir también las líneas de una obra, para que puedan practicar. Muy bien. Pues hay mucho que hacer en casa. Te agradecemos muchísimo. ¿Hay algo que nos quieras compartir? ¿Algún consejo que nos quieras compartir además de este? Bueno, las artes pueden cambiar una vida. Y no sé si tienes un Picasso en la casa o si tienes un Jodie Foster también, pero nunca sabes. Lo más importante es que puedes apoyar a su hijo o su hija en donde tienen su entusiasmo. Muy bien. Pues Yesenia García Harrington, responsable de la Iniciativa de Arte Creativo del Distrito Escolar Independiente de Austin y actriz por más de 10 años. Un orgullo para la comunidad latina. Oh, gracias. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Norma. Y usted y yo tenemos una cita en nuestra próxima Zona Escolar. Gracias. 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 Gracias.